¡Esto es donde luchamos! Y el pequeño avance que acaban de ver es la película de La Torre Oscura Una de las historias basadas en los libros de Stephen King El avance nos deja ver como hay un niño que tiene misiones Donde ve dos mundos En uno de los mundos existe un pistolero y una persona que intenta acabar con todo Algo sucede en la historia donde el niño y el pistolero se juntan e intentan detenerse Estos fueron los estrenos para este fin de semana Y si piensan quedarse en sus casas a ver películas Una pequeña recomendación de mi parte es la película de Protegiendo al Enemigo Trae buenas actuaciones, viene con Ryan Reynolds y Denzel Washington Bueno amigos esto es todo de mi parte, mi nombre es Walter Moreno Y nos vemos la próxima semana con más estrenos de cine